Eduardo, Carolina, televidentes y oyentes de Hable Como Hable, estamos en uno de los callejones de esta reconocida colonia y es que hace unos instantes han culminado los allanamientos por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Han llegado a la casa de habitación, tengo entendido yo que aquí vive el abogado Alain Díaz. Ya no hay nadie en la FNA, pero vamos a ver si hay alguien en esta casa para que nos puedan brindar detalles. ¿Qué buscaban? ¿Qué es lo que andan buscando? Buenos días, abogado, abogado Alain. ¿Cómo están, Alain? Han llenado su vivienda, ¿qué es lo que andan buscando? ¿Tenemos entendido? Sinceramente, esto es un bochorno para la policía, para los allanamientos del Estado. Vienen con una orden judicial a las 6 de la mañana, argumentando que en mi casa de habitación vendo droga, tengo armas. Inclusive, yo aquí tengo, yo aquí tengo, tengo a la vista la orden de allanamiento. No dice que es para mi casa, únicamente dice una casa en Santa Lucía. Ingresan a mi casa, por lo menos los agentes fueron educados. Entran a mi casa, revisen y no encuentran nada. Posteriormente viene el superior de ellos. Ah, pero dime, disculpa. Pues esto no se va a quedar así, el niño. Esto es un abuso. Esto es lo que siempre he sostenido. Vamos a la investigación. ¿Cómo es posible que un juez, aquí está el nombre del juez, emita una orden de allanamiento sin nombre, sin ubicación? Óigame, alias el tacho. Aquí está la orden que ellos alegan que se ejecuta para el allanamiento. Esto es ilegal, Lenín. Porque una jueza tiene que valorar las pruebas. O sea, mire, si los agentes de Antimari y Pandia actúan en base a una investigación, perfecto. Pero quien valora la investigación es un tribunal de justicia. Lo tiene que ser un agente. Pues lo mejor ya entraron, pero ahí revisaron y no encontraron nada. ¿Qué buscaban, dice, según usted? Ok, ellos buscaban armas, buscaban armas, drogas y caletas. Eso es lo que buscaban. Inclusive les dije, revisen mis carros. Revisen mis carros. Que entraran a revisar, nos lo revisaron. Entonces, ¿por qué? La ventaja, que Dios lo protege a uno, que Dios lo cuida. O sea, están las cámaras, que son por mi seguridad. Tengo cámaras adentro. Y el problema radica. Que yo soy un abogado penalista con mucho éxito. Que he destruido muchos casos de la fiscalía. Y viene como una represalia. Entonces, esto viene de la misma fiscalía. Viene del mismo tribunal de justicia. Pero ¿cómo es posible que un fiscal o un juez, que son abogados, no valoren una investigación previa? Ellos vienen directamente aquí, 5 de la mañana, aquí a la casa. Dos patrullas como con 12 oficiales. Entonces, esto es un hecho ochornoso. Tanto para el Poder Judicial, como para el Ministerio Público. O sea, ¿por qué hacen mal investigaciones? Si yo me dedico a esto, soy de la vida privada, de la litis. Entonces, ¿cómo explicamos esto a la sociedad? Si lo hacen con uno, que es un abogado, ¿cómo se dan con la misma gente? Y acuérdense que hay el temor que le puedan poner droga, le puedan poner arma. Como le digo, Dios que está arriba y las cámaras que tengo, tanto afuera de mi casa como adentro. ¿Tiene temor a que lo asesinen a usted, abogado? No tengo temor. Porque esta edición se la vamos a hacer pública a nivel internacional. Y si el Ministerio Público no quiere actuar, vamos a ir a otros niveles. Y ahora ya sabemos quiénes son los que nos están siguiendo. Puede ser que en este caso es la fiscalía. Juzgados. No puedo decir que las fuerzas antimari y pandillas, porque andan con una orden. Pero antes de eso, hubieran investigado, hubieran tenido evidencias más sólidas. Evidencias que demostraran. A mí con esto no me denigran, a mí me dan más publicidad. Pero que no sean así. Muchísimas gracias. Aquí estamos en las afueras de la vivienda del abogado Alain Díaz. Hace unos instantes, hace unos minutos ha terminado este allanamiento. Y lo siento que está un poco molesto el abogado. Ya él se le ha dado la participación. Estaremos al pendiente del informe que brinde la Fuerza Nacional Antimari y Pandillas para obtener más detalles acerca de este allanamiento que ha terminado hace unos instantes aquí en Santa Lucía, compañeros. Gracias a nuestro compañero.